Tú me gustas por coqueta y altanera Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas Fiesta que me voy a hacer Empieza a cantar Sí Todo es engaño Y no voy a hacer te daño Eres feliz, eres igual Eres relleno Amante, calor, recuerda ¿Qué más quieres de mí? Me diga un truco ¿Quién está grabando para darles la ilusión? Sería que me desea las temas es mejor Porque yo de pronto le debo pasar No sé por qué Pero desde que el amor yo soy feliz La vida es corta y al final La que no perdía nada La que no perdía nada La que todo me robaba El primer robado Va a ser para Karen Bueno, mi nombre es Karen Alemán Y el motivo por el cual quiero ganar la convivencia es muy sencillo Es para que me acompañe mi hermana Tania que tiene hidrocefalia Ella es gran admiradora de ellos Habla, canta y ha aprendido a tocar acordeón Gracias a la música de ellos Y es un regalo para ella ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré si cuando está cerca de mi tiemblo de miedo?